No, se lo prende Voltea en la cámara y grabate en el directo para que lo veamos el próximo año No digas que no, porque Germán quiere en este revista grabar Ya hablaba, voy a quitarles el audio Voy a quitarles el audio Estas luces no me están animando en nada Solo tiran de a dos Una, dos Hay que ser soplado Una, dos, tres Son las mejores de la terapia de los campeones Acabó Ay, se van a acabar Ok, se van a acabar Durar Ok, ya ves en mi tabla, estoy tirando de tres Vaya tú Solo hay una razón más que la pudiera ver esta luz de yo Que vivo aquí Ni hay nunca más en mi vida Yo creé que si me deja aquí No hay ninguna adicción del surpito acá Para eso es mi vida que está jodida Yo campanita Campanita de Capitán Garfield Aquí tenés a la Wendy y yo la ve Sí, yo soy la Wendy La que salió en la película de Robin Williams cuando estaba viejita Wendy No sé, yo soy joven No sé, yo soy joven Cuando ve a los Peter Pan Soy joven O hijo de Peter Pan Algo gordito pero Algo viejito también Y barbudito pero Peter Pan Ni correr por el gordito y él baila por antes Así que mami Pero Peter Pan Y vos padre Ni coser Podés menos coser una sombra No Pero Pero Y lo de este lado Las cadenas Las cadenas Se aburrieron Se aburrieron Ya se van Exactamente bien Por todo No lo voy a buscar No hay Pésicos Varios están yendo 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 Varios están yendo